Y besa tequila y ron, para ahogarme en esta pena Y besa tequila y ron, para ahogarme en esta pena Que la engata me dejó, me tira aquí en las venas La tristeza anda borracha, la anda abrazando el dolor Dieciocho para el pachacón, desprecios para la ingrata Tequila para el dolor, plantada para la salrona Y esa olla bien tizada, la que jugó con mi amor Ando aborracho, bisqueado, sepultando tu recuerdo Me estoy bebiendo tu olvido, ando escupiendo tus besos Y a la noche se hizo un día, y yo sigo en el rejuego Me besa tequila y ron, para ahogarme en esta pena Que la engata me dejó, me tira aquí en las venas La tristeza anda borracha, la anda abrazando el dolor Dieciocho para el pachacón, desprecios para la ingrata Tequila para el dolor, plantada para la salrona Y esa olla bien tizada, la que jugó con mi amor Ando aborracho, bisqueado, sepultando tu recuerdo Me estoy bebiendo tu olvido, ando escupiendo tus besos Y a la noche se hizo un día, y yo sigo en el rejuego Y a la noche se hizo un día, y yo sigo en el rejuego Y a la noche se hizo un día, me estoy fumando el recuerdo